Los líderes ahora están cuestionando su ego y dejándolo atrás, entonces creo que es una parte súper importante. Eso es eso que dice, está muy loco. Es súper importante. O sea, son muchos fenómenos sociales, políticos, económicos los que se están conjuntando por lo menos en 2024 y estamos hablando de que este movimiento dura 20 años. Entonces imagínate toda la transformación y revolución que trae consigo, porque no nada más va a ser el año electoral más fuerte en todo el mundo, que casi medio mundo tiene elecciones. Plutón odia la tradición porque se necesita transformar y Acuario repele la tradición. Entonces ahorita todo lo que era tradicional, todo lo que es burocrático, sistemas estructurales, va de estructuras obsoletas y arcaicas. Va, va, exactamente. La última vez que estuvo Plutón en Acuario y que se dio la revolución francesa, a ver, yo cuando lo vi fue como... Loquísimo. Cuando hablo de aumentar la vibración, no estoy hablando de vibrar bonito, ¿no? Y de que todos nos amamos. Estoy hablando de elevar el estado de conciencia. Ya. Entonces, ajá. El tercero. Sí. Cuando digo elevar la vibración, pues sí hablamos de elevar colectivamente un estado de conciencia. Amixes, Oli, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todas las personas al retorno de Saturno, a un nuevo capítulo y episodio de este espacio que es para ustedes, en el que nos vamos a acompañar en este gran viaje cósmico y astral. Así que es momento de que te pongas con tus cuarzos, con tus inciensos. Recuerden, soy Imelda o Lunalien en redes. Yo soy Fátima Chávez y estoy súper, súper contenta de estar en otro episodio más aquí con ustedes, pero yo quiero entrar de lleno al chismecito y quiero preguntar y saber qué tal están sintiendo este 2024, cómo se están moviendo. Estoy también súper emocionada en este nuevo capítulo y todas las sorpresas que tenemos preparadas para ustedes. Imelda, cuéntame. Es que sí, es verdad. ¿Cómo te sientes? Van a tener que abrocharse de cinturón porque esta trayectoria va a estar durísima, ya se está sintiendo yo, ya la siento. No sientes como que algo pesado te está invadiendo. Como algo fuerte, ¿sabes? Como muy poderoso. Y ahora que repasaba mis notas para tener esta plática con ustedes, empecé a conectar un montón de cosas de, a ver, bueno, vamos allá con esta revolución de Plutón en Acuario. Pero bueno, antes de avanzar, hoy está con nosotras nuestra querida invitada, Ania de Puente Ataraxia. Gracias, productor. ¿Cómo estás, Ania? Muy bien, muchas gracias, chicas. Súper feliz de estar aquí, súper contenta. También bien emocionada sintiendo ya la energía desde el año pasado que se empezó como a cocinar. Porque, como bien saben, esto empieza como de poquito y empieza escalando y escalando. Entonces, pues sí. Y es que además así es Plutón, ¿no? Sí. Como que va así paso a pasito, pero muy fuerte. Pero muy fuerte, exacto. O sea, por ejemplo, ahorita, bueno, ahorita que hablemos ya como más, más en materia, pero sí, Plutón es como esta energía transformadora que viene a romper con todo, con todas las estructuras. Es el planeta de la muerte y la transformación. Justo. No por nada, pues, que sí es planeta, no, que no es planeta, que es planeta. Ah, me encanta que toques ese tema. O sea, creo que está como una notita, y ahorita también necesito hacer una nota al pie de página, pero justo, o sea, como que esto de quitarlo como planeta simbólica y energéticamente sigue estando, ¿no? Esa figura. Totalmente. Y de hecho, es aún más simbólico el hecho de que se quite y se vuelva a poner y se le vuelvan a dar estos títulos, porque habla de que está en constante transformación. Exacto. Oigan, a ver, yo sí quería entrar de lleno de una vez y arrancar esto con la mejor información, pero van muy rápido. Cuéntenos. Es que así va a ser esta, ¿verdad? Sí, porque desde que arrancó el año 2024 yo siento que todo va rápido. ¿Qué está pasando? O sea, cuéntanos, Ania, qué está pasando en los planetas, qué está pasando con Plutón, qué está pasando con Acuario, y qué es esta revolución que estamos sintiendo y que nos afecta en todos aspectos. O sea, no solo en el amoroso, sino también en el profesional. En el personal y en la toma de decisiones. Y saben también, algo así ya para dejar hablar, porque si no, ¿para qué te invitamos? Sí, justo también como una sacudida de vida a nivel social y colectivo, ¿no? Total, total. De hecho, Plutón es... Plutón en sí no es colectivo, pero Acuario sí. La entrada de Plutón en Acuario habla de una transformación colectiva. Ahora ustedes, o sea, como para entrar en contexto de específicamente la energía de Plutón, pues tenemos la rueda zodiacal, ¿no? La rueda zodiacal, pues como bien ya saben, representa este ciclo de vida. Empezamos con Aries y terminamos con Pisces. Entonces, Aries es el bebé recién nacido que quiere entender la vida, que te está lleno de vitalidad, que llora y... Que llega a comerse el mundo. Exacto, que quiere comerse el mundo y por eso la frase de Aries es yo soy, ¿no? Yo existo, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a expresar? Y justo esa frase es como desde donde todo... Parte. ...comienza. Exacto, todo. Todo lo que existe en esta vida es una expresión o un cuestionamiento de qué puedo ser, de cuáles son mis alcances, cuáles son mis límites, de toda forma de vida. Oigan, yo solo les paso un tip de esta frase, yo soy, pueden hacer un gran mantra todos los días. Totalmente, de hecho es el mantra más importante dentro del hinduismo, ¿no? El Soham. Entonces, pues sí, entonces empieza con esta frase, este ciclo, esta energía vital que va hacia afuera, va pasando por cada uno de los signos zodiacales, por ejemplo, para resumir brevemente, sigue Tauro. Y Tauro es este momento de la infancia en el cual empiezas a relacionarte con los sentidos, como a tocar cosas, como a meter... Matar ya. Cuando te empiezas a meter cosas en la boca, agarras el dedo de tu mamá, no lo sueltas, o sea... Cuando ya creciste un poquito. Ajá, exactamente. Entonces ya estás así como agarrando y por eso Tauro se relaciona con la materia, con los sentidos, con el placer. Ya. Así vamos con todos y cada uno de los signos. Pero al final tenemos a Pisces. Entonces, Pisces es este signo que está mucho más cercano ya de la muerte. O sea, ya concluimos todo el ciclo. Si fuera una etapa de vida, es cuando la persona anciana ya está en su lecho de muerte a punto, pues ya. Ya trascendiendo todo el camino. O sea que estamos preparándonos para un adiós. No exactamente porque... O para un hola. O para los dos. Es que todo adiós es un hola, ¿no? O sea, todo final siempre es un comienzo. Entonces, nunca, nunca un final es un final. Hay una frase que dice que un final no es... Es el punto de partida de otro ciclo. Exactamente. Entonces, siempre estamos renovándonos constantemente. Y esto es algo que lo sabían nuestros antepasados y por eso seguían el ciclo de las estaciones. Y por eso aprendieron a navegar y por eso aprendieron a cultivar incluso. Qué importante. Qué importante justo tocar estos puntos y cómo vamos también entendiendo cómo se fue construyendo, pues, la historia, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y en realidad es una cosmovisión que proviene desde la antigüedad. Ni siquiera desde el inicio de la civilización, desde el paleolítico, desde el paleolítico superior. O sea, esto es súper, súper antiquísimo. Pero bueno. ¡Órale! Les dijimos que se vea rara, que se vea brocha con el cinturón. No, es que además yo sí soy de que no, a ver. Me gusta la carnita de las cosas. Y bueno, entonces, entramos al último que es Pisces. Pisces es la disolución. Por eso Pisces se dice que son personas como que muy dispersas o como muy artísticas. Porque ya están más cerca de la muerte. O sea, ya están más cerca del lugar de Aries, que es el yo soy. Aquí ya no soy. Aquí ya soy colectivo. Ya soy parte del universo, la totalidad. El yo y el todo. Exactamente, es la disolución para entrar en el todo. Entonces, por eso son muy empáticos también. Porque ya no hay una diferenciación tan clara entre el yo y el tú. Entonces, así con cada uno de los doce signos. Que se podría decir que los doce signos son como doce diferentes expresiones como clasificables de la expresión de la totalidad. Del universo. Del universo, exacto. ¡Qué hermoso! Es que es muy hermoso. Sí, sí lo es. Y pues bueno, entonces en estos signos tenemos Acuario. Acuario es un signo también ya de vejez y de madurez. Pero es un signo que ya está también más cerca del último momento que del principio. Es un signo que si tuviéramos que como que ubicarlo en una época de la vida, es este momento cuando eres viejito y ya entras en tu crisis como última donde quieres hacer todo lo que no hiciste, ¿no? Donde, pues no sé, quizá tuviste mucho dinero en tu vida y te armas una fundación para ayudar a la gente. Justo por ahí veía como atreverte, es el momento de atreverte a hacer lo que antes no tuviste como el coraje quizá. Exactamente, justo. Y es el paso como antes, o sea, antes de que Pisces se funda en la totalidad, necesita pasar por Acuario que es cuando todavía sigue siendo un yo, pero es un yo que sirve al prójimo, que sirve al otro, que sirve a la colectividad. Entonces por eso Acuario es un signo relacionado como con la fraternidad, con el colectivo, con la revolución. Y es que ahorita que tocaste esos, ahorita que tocó esos conceptos, a mí de verdad me voló la cabeza y lo platicaba con Fati, este dato justo histórico de la última vez que estuvo Plutón en Acuario y que se dio la revolución francesa. A ver, yo cuando lo vi fue como... Loquísimo. O sea, y entonces me sitúa en pensar que va... Ah, bueno, a ver, stop. Estamos diciendo muy rápido. O sea, va a entrar Plutón en Acuario 20 años, ¿no? Entonces me hace como reflexionar qué es lo que como sociedad, como humanidad, como planeta vamos a experimentar en estos... La transformación completamente. En estos 20 años, o sea, un camino. Sí, y por ahí también que justo después de la revolución francesa viene también como esta moraleja de aprender del pasado y después llegamos a la revolución industrial. Exacto, sí. De hecho, es como que se conectan, ¿no? O sea, siempre se va a conectar el aspecto de que cuando hay una revolución que cambia la humanidad, normalmente viene de la mano con tecnología. O sea, por ejemplo, la revolución industrial, pues es una revolución que implica justo avances tecnológicos que cambiaron por completo el panorama en el cual vivíamos y existíamos. O sea, hay un antes y un después de la humanidad. O sea, al igual que ahora justamente estamos a la par de la inteligencia artificial, que es un tema pues ahorita muy sonado, pero que de hecho es muy acuariano. A ver, acuario es salir... Como innovar. Innovar. Es salir de la norma. Es la revolución. Y si tú quieres revolucionar, no puedes revolucionar desde el mismo lugar desde el cual todo se está construyendo. Claro. Tienes que buscar elementos externos, tienes que crear nuevas ideas, tienes que actuar desde la creatividad y desde la innovación. Por ahí leía, por ejemplo, justo que es la mejor época o los momentos para lanzarte y ser influencer. O sea, que si tienes esas ganas de, oye, quiero, siempre he querido tener un montón de followers y que imponer moda de cine y pop, es el momento, ¿no? Por esta toda influencia que tiene Acuario y por el poder de transformación también que viene este movimiento planetario y que trae con ello la revolución. Bueno, o sea, lo mencionábamos con la revolución francesa y todo esto que al final el resultado es una transformación por completo, es un cambio. Súper profundo. Es mudarse, es como desvestir tu amor. Sí, es como una mutación, ¿no? Exacto. Y es que eso que dices viene un poco como de este poder infinito que se abre en este 2024. Entonces es como esa expresión abundante, como ilimitada, como tener esta nueva posibilidad en este portal. O sea, de pronto siento que es como que estamos acá y no sé tú ahora que nos digas y vamos a llegar acá o acá, no lo sé. Y a mí se me hacía muy interesante, veía un video que publicaste justo sobre la inteligencia artificial, como pensar que puede también evolucionar en este paso y no, a ver, como no seguir como los mismos patrones nocivos que de pronto en los que la sociedad cae o caemos. Exactamente, justo aquí hay como dos cosas que quiero retomar. Una, esta parte que mencionabas, ¿no? De que es un terreno fértil para, pues no sé, volverte viral o compartir, etcétera. Sí, 100%, pero desde un lugar de ayuda al colectivo. O sea, como que tu mensaje va a tener mucho más poder y mucho más impacto y se va a viralizar si tú tienes una misión fraterna detrás, o sea, una misión de ayudar al colectivo, una misión, no sé, algún proyecto o alguna cuestión de ayuda, porque eso es muy importante, que Plutón entra en Acuario y Acuario es esta ayuda, es este colectivo. La comunión. Exacto, es la comunión, es como, si seguimos siendo individuos, no es como Pisces que ya no hay individuos, pero estos individuos son individuos fraternos, son individuos que se acompañan. Además, es hermosísimo porque igual, o sea, es maravilloso si piensas justo en la Revolución Francesa, uno de los lemas, pues es la fraternidad o uno de los valores más importantes de la Revolución Francesa es la fraternidad y eso es súper acuariano, no hay nada más Acuario que el todos somos hermanos y entonces todos nos ayudamos y nos apoyamos. Y es esto también como de que los derechos humanos justo van a tener como una gran, otra vez, explosión. Totalmente, justo. De hecho, pues obviamente la Revolución Francesa, los derechos humanos tienen una transformación. Bueno, los derechos del hombre, ¿no? Sí. Específicamente. Pero sí, o sea, aún así eso implica como un cambio y una transformación. A la larga, esta transformación ahorita quizá ya involucra precisamente a la inteligencia artificial, ¿no? Porque además esto te hace plantearte preguntas bien filosóficas como, a ver, es que qué es lo que hace alguien sujeto del derecho, ¿no? Que tiene pulmones, que respira o que piensa o que puede desarrollar conclusiones o que puede tener facultades creativas. Es que esto me interesa un montón porque el año pasado me la pas... El año pasado me la pasé. Una disculpita, ¿verdad? No, el año pasado estuve yendo como a varios simposios o pláticas sobre la inteligencia artificial y entonces me di cuenta que la tendencia siempre era como esta amenaza o como este miedo y, a ver, o sea, sí te sientas y filosofamos y es como si hay un montón de riesgos, pero también me gustaría mirarlo desde el otro punto como esperanzador y que justo enmarcándolo en esta nueva era, sí, de una transformación genuina y que viene como a movernos, como a cambiarnos de piel, pues qué es lo más que bueno, qué es lo que puede darnos para evolucionar, para avanzar. Claro, las oportunidades, ¿no? O sea, totalmente es un ciclo de oportunidad, un ciclo de, lo decíamos aquí súper bien, la mudanza, o sea, de cambiar tu piel, de reestructurarte, de la transformación, entonces creo que va muy encaminado a eso y, por ejemplo, hablando un poco de todo este ciclo que tienen los signos, ¿qué es, por ejemplo, o qué significa Plutón en una persona que es Acuario? O sea, ¿qué tanta repercusión tiene? Sí. Cuéntanos. Claro, pues a ver, igual, retomando un poquito de las dos cosas, creo que sí es importante cambiar la perspectiva con respecto a la inteligencia artificial porque Acuario es tecnología, ¿no? Entonces, Acuario, ¿por qué? Porque otra vez, Acuario necesita elevar, digamos, la frecuencia de la colectividad, ayudando al prójimo, entrando en este estado, en esta frecuencia de hermandad y de colectividad. ¿Cómo puedo hacer eso? No lo puedo hacer desde la tradición, necesita romper con la tradición y romper con la estructura y empezar a revolucionar para poder crear este ambiente fraterno. Entonces, justo, ahí entra la tecnología, también Acuario se relaciona mucho pues como con lo alienígena, con la tecnología extraterrestre, porque de pronto también son estas hermandades. Me siento muy identificada en este momento. ¿Tú qué sol eres? Soy soleo, pero es que siempre traigo como esto desde hace ya un rato de decir que, bueno, mi proyecto se llama Lunarien, como que me asocio mucho a esto que acabas de decir. Exacto, y es que además tiene mucho sentido porque Leo es, a final de cuentas, el eje de Acuario, o sea, es el axis. Entonces, nosotros creemos que si somos uno, no somos el contrario, pero al revés. O sea, la ley de polaridad nos dice que las cosas que son contrarias en realidad no son contrarias, son dos manifestaciones de una misma energía. Exacto. Entonces, cuando tienes energía leonina, que yo también soy Leo, y de hecho tengo este león en Leo. Ay, por eso. ¿Qué? No entiendo. Es que cuando platicamos, yo le decía a Ania, como, es que me vibras mucho, y ya acabo de, bueno. Todo tiene una red. Todo tiene, todo tiene. Sí, no, total. Y además, pues la parte como más importante de esta parte del axis es que si tú eres Leo, pues siempre vas a tener la contraparte, la parte acuariana, que también se va a manifestar en ciertas formas en tu vida. Entonces, pues hace mucho sentido que también tengas esta energía como acuariana. Ya. Entonces, bueno, el punto es que necesita Acuario hacer uso de la tecnología para poder evolucionar, para poder elevar al colectivo. Y de ahí también es que innova y empieza a utilizar tecnología que pues no se había contemplado, que no se había pensado. Es muy chistoso también ver cómo hay patrones en las cartas natales de científicos que han tenido como grandes invenciones o grandes intervenciones en la tecnología que tienen posiciones en Acuario muy importantes, que eso nos va a llevar ahorita a lo que decías de Plutón en Acuario. Pero bueno, el punto es que esta tecnología siempre va en pro. A pesar de que parezca destructiva y que Blade Runner y que todo va a valer, cacahuate. No, pero está, bueno, sí, es que está bueno que plantees esto porque también toda regeneración también pasa su lapso de, no sé, de destrucción. De agitamiento, de destrucción. Claro, sí, como de desmantelar y pues esto genera un movimiento y más allá de asustarnos, es saber cómo hay que atravesarlo para después llegar acá. Eso que dices, me encanta, hay una frase con la que he resonado todo el final del año pasado y a principios este y me encanta que es The only way out is true, ¿no? O sea, la única forma de salir de algo es atravesándolo directamente. Sí, totalmente. Y eso aplica para todo en la vida, absolutamente todo. Pero bueno, entonces, justamente sí, o sea, tendemos a ver a la tecnología como una amenaza, sobre todo a la inteligencia artificial. Pero creo que pocas personas se han planteado desde el otro lado, desde el lado de la evolución de la conciencia, ¿qué pasaría si la tecnología, o sea, por qué pensamos que la tecnología necesariamente va a replicar la conducta humana? La conducta humana que busca subyugar, destruir, acabar con la naturaleza, etcétera. Entonces, pensamos que simplemente va a replicar, pero ¿qué tal si en su autodescubrimiento, en su autoevolución, se empieza a dar cuenta la propia tecnología que esa no es la manera de mantener ni la vida, ni procurar a la Tierra? Incluso, ¿qué tal que descubre y empieza a pensar de formas muy diferentes a las que nosotros pensamos? ¿Qué tal que se va a investigar la historia de la humanidad y descubre que el momento más próspero de la humanidad, un lado más pacífico, tenía ciertas características y busca emular esas características? Y nos la comparten, ¿no? Y nos la comparten. Y nos tiene un espejo así. Y nos da cuenta, Mixer. Te saca un PDF así, con todo el pie de la letra de todo lo que tienes que hacer, claro. O sea, definitivamente podría ser algo. Ahora, que nos asuste y que implique ciertos cambios. Por ejemplo, también se me hace bien interesante toda esta cuestión de que está quitando como el empleo de muchas personas y que eso parece una amenaza. Y sí, definitivamente ya hay gente que subsiste de esos empleos pues para mantener a sus familias. Sin embargo, creo que también te orilla a decir, ah, ok, es que qué tal si este trabajo que era muy mecánico, que hacía con mis manos todos los días y que ni me llena ni me hace feliz y lo hago solamente por el dinero porque lo necesito, tal vez me lleve a cuestionarme qué sí quiero hacer de mi vida, qué sí me apasiona, qué no estoy haciendo mecánicamente. Y de pronto sí pasar por un poco esta crisis de, híjole, económicamente, ¿cómo le voy a hacer? Pero encontrar y encontrar la fe y encontrar la certeza de que si tú empiezas a dedicarle tiempo y a autoconocerte y a saber qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona, entonces es mucho más fácil que encuentres un campo fértil para generar económicamente, porque lo haces no desde el mecanismo, no desde el automatizar justamente como una máquina y empiezas a hacerlo desde otras perspectivas. Entonces, en ese sentido, yo creo que la inteligencia artificial también abre paso a que la gente diga, híjole, pues yo no quería hacer este trabajo toda mi vida, ahora puedo investigar o conocerme desde otros lugares que no había pensado. Es como ese empujoncito de que cuando te mandan señales y nada más nos escapa, ya el universo y así de ya. Amiga, date cuenta. Y justo en esta era que vamos a estar como respaldados y sostenidas, sostenidos pues por esta energía, ¿no? O sea, de push, de ir, de atreverte. Ajá, de arriesgarte, de tomar las decisiones. Y sobre todo también de hacerte responsable de las acciones que estás tomando. O sea, no es un momento de decir, ay, todo lo voy a hacer a la ligera y ya. No, lo que pasa es todo lo contrario. O sea, voy a cambiar y voy a hacerme responsable de los cambios y de la metamorfosis que estoy sintiendo. Entonces, no nada más es como, ya, o sea, voy a nacer, voy a renacer, voy a transformarme, sino ser responsable. Y creo que ese es el mensaje que envía un poco este movimiento, ¿no? Claro, totalmente. Y es que a final de cuentas no hay una metamorfosis real, sino hay una responsabilización de tus actos. O sea, nunca puedes realmente tú transformarte si no te das cuenta que todo comienza y termina en ti. Ya lo veníamos diciendo desde los... No lo decimos nosotros. Solamente, ya lo veníamos contando justo... Pero es que también cómo cambias si ni siquiera te das cuenta de qué tienes que cambiar. Exacto, primero necesitas hacer ese ejercicio de introspección. Y creo que Plutón es re bueno para esto, ¿no? O sea, nos invita... Sí, pero haz de cuenta que Plutón, o sea, ya no, por ejemplo, hay otros planetas, por ejemplo, Júpiter, que te invita a conocerte a través de explorar, ¿no? Te dice, a ver... O sea, por ejemplo, Júpiter rige a Sagitario, ¿no? Entonces, Sagitario es mucho de los viajes y de la filosofía y las religiones, todo lo que tenga que ver con expansión. No por nada Júpiter también es un planeta tan grande porque se expande y esa es su energía, que es lo que decíamos que incluso las características del planeta te hablan de las características de los signos que rigen. Entonces, pues es una energía como muy expansiva, pero de viaje y de exploración y te invita a conocerte, pero a través de la fuera, ¿no? Plutón no te pregunta si quieres conocerte, no te pregunta si quieres viajar, te dice, a ver, aquí ya nos tardamos en transformarnos y si no lo haces a la buena, va a la mala, ¿no? Entonces, justo ya te empieza a empujar y por eso Plutón rige el signo de Escorpio y por eso Escorpio es un signo tan profundo, de tanta muerte, de tanta transformación, de tanta tragedia, de lo oculto, porque necesita... Sí, sí, es lo ocultísimo. ¿Piensas en quien yo estoy pensando? Sí. Porque yo pienso en el presidente de México. ¡A la revolución! ¡Porción, el copón! Porque es Escorpio, o sea... Y yo tampoco trabajamos ahí para hacer un perfil astrológico. Sí. Y, ajá, sí, me refería a que justo Plutón me parece como... Porque te lleva como esas sombras, encararlas, enfrentarlas y aceptarlas, pero ya no quedarte solo en las sombras, sino como... Sino como renacer, justo. Por eso también uno de los símbolos más importantes de Escorpio es el ave fénix, porque el ave fénix, ajá, más allá del escorpio... Por allá, escuchen, hagan sus anotaciones. También el ave fénix, porque el ave fénix tiene esta capacidad, esta facultad de renovarse desde sus cenizas, pero solo puede renovarse si muere. Claro. O sea, si no muere, no se renueva. Entonces, es bien importante dar muerte, pero también, como lo que tú decías, no puedes dar muerte a lo que todavía ni siquiera conoces. Es muy fuerte, ¿no? Sí. Y va a ser un viaje muy fuerte justo estos 20 años. Oye, pero esto que decía Fati, de cómo se expresa... Exacto. Pues, obviamente, el ser acuario o el ser sol en acuario implica que tú de entrada ya tienes cierta rebeldía o cierta búsqueda hacia el colectivo o de ayuda, ¿no? Y si no la tienes, pues tienes que buscarla, porque por algo eres sol en acuario. Pero entonces, una persona con su sol en acuario, ahorita que la entrada... Qué bueno, la entrada de Plutón en acuario afecta a la colectividad, a todo, todo, absolutamente todo el mundo. Pero, individualmente, pues te voy a invitar a ti, como acuario, a que ya des esos pasos para ayudar al colectivo. O sea, si antes te estabas haciendo medio pato, de que, ay, sí, ¿sabes? O sea, como que... Sí, mañana. Ajá. Exacto. Ahorita. Ahorita sí ya te va... Ahorita no. Al rato, joven. Al rato, joven. En otra ocasión, gracias. Pues sí, o sea, justo empieza como a tomar esa energía de transformación urgente. O sea, ya de decir, ya no te puedes hacer pato, por algo eres acuario, tienes que ir impulsándote. Sí, sí, siento que son como estos guerreros, así que ya así de van. Y sí, o sea, realmente ahorita va a ser mucho como aumentar la vibración. Cuando hablo de aumentar la vibración, no estoy hablando de vibrar bonito, ¿no? Y de que todos nos amamos. Estoy hablando de elevar el estado de conciencia. Ya. Entonces, ajá. O sea, cuando digo... El tercero, sí. Ajá. Cuando digo elevar la vibración, pues sí hablamos de elevar colectivamente un estado de conciencia, que un estado de conciencia implica que literalmente desbloqueas partes de tu cerebro que ni idea que existía ni que... Están ahí en el polvo. Exacto. La otra vez hablaba con mi novio y platicábamos de cómo, por ejemplo, incluso dedicarte a los negocios o al marketing o lo que sea, también son estados de conciencia, porque de pronto ya empiezas a saber cómo solucionar o mover cosas. Lo mismo sucede para ayudar al colectivo. También tienes que entrar en ese estado de conciencia para que colectivamente tengas ese impacto. Sí, y está re bueno porque justo estos cambios van a llegar con todo a nivel todo. O sea, político, social, ya también platicábamos sobre estos liderazgos a nivel, por ejemplo, Estado, gobiernos y todos estos movimientos sociales que creo que también van a agarrar mucho más fuerza. Porque aparte creo que también tiene muchísimo que ver con que los líderes ahora están cuestionando su ego y dejándolo atrás. Entonces creo que es una parte súper importante. Eso es eso que dice, está muy loco. Es súper importante. O sea, son muchos fenómenos sociales, políticos, económicos los que se están conjuntando, por lo menos en 2024, y estamos hablando de que este movimiento dura 20 años. Ajá, o sea, este es el inicio. Entonces imagínate toda la transformación y revolución que trae consigo, porque no nada más va a ser el año electoral más fuerte en todo el mundo, que casi medio mundo tiene elecciones, sino también todo esto que viene dándose en puestos de alto rango en cada país, ¿no? Veíamos lo de Milley, vemos la renovación de carros por aquí en México que va a ser en junio. Entonces todo eso tiene gran explicación, por ejemplo, con lo que pasa con Acuario o sea, es una forma, pues bien chida, creo, como de justo entender todo lo que está pasando allá y verlo, ajá, como traducirlo, como traducirlo en nuestro día a día, ¿no? Como no solo quedarnos como, ay, sí, las estrellas, y entonces acá trazamos, sino darnos cuenta que realmente lo estamos viviendo. Claro, totalmente, y que impacta a todas las personas como de forma individual, pero también de forma colectiva. Se me hace bien interesante eso que decías de que, pues de como el ego, ¿no?, de los políticos y de cómo quizá las personas como con altos rangos en general en la vida van a empezar a tener cambios estructurales porque se van a tener que empezar a adaptar. O sea, ya no podemos estar en la tradición. Plutón odia la tradición porque se necesita transformar y Acuario repele la tradición. Entonces ahorita todo lo que era tradicional, todo lo que es burocrático, sistemas estructurales, Vaya estructuras obsoletas y arcaicas. Vaya, exactamente, todo esto se va a renovar desde una mirada fresca, nueva, innovadora y sobre todo tecnológica. Entonces los gobiernos que van a sobrevivir o quizá los candidatos que tengan más posibilidades de mantenerse en el poder son aquellos que van a innovar, aquellos que vienen con nuevas propuestas, estructurales. ¿Consejos para...? Les estamos pasando consejos y aquí en el retorno de Saturno. Aquí es el secreto. Yo sé y eso lo digo. Claro, totalmente. Y aparte, bueno, de hecho ahora es muy gracioso que lo mencionen porque yo la verdad sí no voto si no voy a ver la carta natal de la persona. Oye, nunca había pensado eso. Yo busco así de que... O sea, ¿y ya ahorita tienes la de las candidatas que están acá? No, porque... No, porque la estaba guardando para leerla aquí en el retorno de Saturno. Claro, totalmente. Pero sí, o sea, sí es algo importante para mí. Ahora, hay una frase que también me gusta que es como que no puedes juzgar a alguien por su signo zodiacal, pero sí por su carta natal. Claro, porque ya está como toda la historia. Ya lo he dicho yo en otros capítulos, soy yo la morrita que te voy a preguntar ¿cuándo? Claro. ¿Y a qué hora naciste? Es importante. En estos tiempos ya deja de ser un tabú y ya es como normal tener este tipo de preguntas en cualquier conversación. Totalmente. Sí, pues sí. Aparte es lo que queremos justo poner como foco en este espacio. Oigan, pues esto va a ser una sacudida de vida. O sea, va a ser como... Vas porque vas. Y en este momento quiero que nos vayamos a la sección del tip brujil. Vamos a aprovecharte. Oye, Ania, pues ya para terminar y para darles un regalo a las personas que están del otro lado, ¿cuáles son tus consejos justo en este ambiente de la manifestación y la abundancia y de todo este talento desdoblado? ¿Cómo conectar? ¿Cuáles son las formas que dirías para conectar con esa manifestación? Más allá de solo decir ay, yo quiero esto y quedarte sentada y esperar a que llegue. Uf, ay, yo sacando la lista. A ver, para esto solamente un pequeño énfasis en que cabe mencionar que Plutón ahorita va a retrogradar, pero no se va a sentir tan fuerte hasta noviembre de este año. Sí, cuando regrese. No cuando ya entra directo. Eso es bien importante porque allí es cuando sí vamos a sentir el jalón fuerte. Y de hecho, normalmente se empieza a sentir más fuerte cuando está a la mitad y cuando va saliendo. Entonces... una probadita. Exacto. O sea, también el universo es como bueno... Decir tranqui, vamos a ir de la mano. Nos avisa, nos avisa. Exacto. Y bueno, ahora sí, como con respecto a este tip de manifestación, lo más importante es entender que todo lo que manifiestas en tu vida se concibe a partir del inconsciente. Ok. Todo, absolutamente todo. Entonces, por ejemplo, si tú pides un Uber y tú le dices al Uber yo quiero ir a... le pones en la dirección a Interlomas y luego te subes al Uber y le dices llévame a Perisur, no importa que tú le grites, le pegues, le hagas lo que le hagas, pues él te va a llevar a Interlomas y te va a decir tú quieres ir a Perisur, cambia la dirección desde el Uber. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Pues meterte a la aplicación y desde la aplicación hacer el cambio. Entonces, no importa que yo le grite al universo lo que quiero, quiero una casa, quiero una pareja, quiero esto, 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 esto. Si por dentro yo tengo creencias de que no me lo merezco, de que solo lo quiero por reconocimiento, de que no soy valiosa, de que el dinero es algo sucio que solo usa la gente sucia, ¿sabes? O sea, si yo tengo todas esas creencias, no importa lo que yo grite, manifieste y medite, no va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer siempre? Reprogramar tus creencias desde el inconsciente y para esto, meditación, audios subliminales, hacer ejercicios de introspección, como que este tipo de cosas son las que sí te empiezan y eso es literalmente hackearte. Sí, como llegar a, o sea, empezar por reprogramar esa creencia o esa estructura de pensamiento. Exactamente. Esa es la clave. Exacto, total. Esa es como la clave. Pues ahí lo tienen. Sí, sí, porque muy poco se habla de esto, ¿sabes? No, y además nadie te enseña, o sea, te dicen que manifestar es un, hay miles de eventos de manifestación. Él escribe, no sé qué. 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 Ahora, por ejemplo, el vision board sí funciona. ¿Por qué? Porque es una imagen. Hagan de cuenta que cuando repitas algo frecuentemente, tu cerebro, para ahorrarse energía, lo archiva inmediatamente al inconsciente. Todo lo que repites, por ejemplo, manejas ya muy inconscientemente, ¿no? Ya lo haces así como un hábito de día a día, hay cosas que ya escuchas y ni pones atención. Entonces, lo mismo pasa cuando estás viendo una imagen repetitivamente. Entonces, lo ves todos los días, tu vision board, y tu cerebro ya no lo toma como información importante y lo archiva. Ya. Entonces, ahí es importante y ese es un hack porque entonces inmediatamente lo archiva en tu inconsciente. Eso es claro, y desde ahí ya todo nace. Exacto. Sí, es la clave. Ese es el inconsciente. El inconsciente es el origen de todo lo que manifiestas en tu realidad. Oigan, pues, siempre les ando diciendo que mediten a todas las personas que me conocen siempre les ando diciendo que mediten y ahora Sí, no. Ven por qué. Nunca falta, o sea, siempre la meditación está presente en todo este ámbito de manifiesta y hazte responsable de lo que quieres. Y es que, o sea, con la meditación limpiamos, justamente, vamos a limpiar para crear este jardín y llenarlo de nuevas flores que nos llevan a esa manifestación. Claro. Bueno, pues, te agradecemos mucho por estar aquí. Qué feliz. Gracias. Y, pues, ahí estaremos platicando en unos meses, en unos años, porque esto, en serio, va a estar muy intenso. ¡Feliz vida! Bye. Bye. Bye.